El gran rey de mil coronas con su tema, símbolo, cómo no, en esta faceta, bueno, muy bien, y ya, a ver muchachos, paren, paren, ya paró la práctica, porque estamos ahora en el mundialito, en el mundialito de las inmortales, y fíjate ahora quiénes y quiénes se van a enfrentar, güerito, adelante. Están el burro e Ingris, están aquí, ¿eh? A ver, ¿y a qué equipo van a representar el burro e Ingris? O sea, el programa del club, ¿verdad? Mi compañera ahí. ¡Oh, equipo de Montial, hombre! ¿Qué país? ¿Qué país? ¿De dónde es Tartán? ¿De dónde es Tartán, por ejemplo? De Quena. ¿De Quena? Es Quenalguía. ¿Pero en qué país quedan, Ingris? Pues, muy lejos, y se los explico, no van a entender más o menos para dónde tienen que dar vueltas, entonces, pues, Quena, vamos a dejarlo ahí. Va a ser de un continente perdido, de un continente perdido, pero yo no quiero que vaya el asesino al futbolito, ¿eh? No, pero no fue. Oye, bueno, se estará enfrentando a mi querida Gali. Gali, ¿lista para el futbolito? ¿Alguna vez has jugado un futbolito, mi hija de mesa? No soy experta en esto, pero voy a ver cómo le hago. No, y fíjate que si Gali juega como canta, va a ganar. Ah, no, sí, cómo no, ¿eh? Definitivamente te va a ganar. Y su compañera es el Chividibi. El Chivis es vago, ¿no? No, Chivis. No, pues, yo realmente no tengo mucha experiencia, pero le vamos a echar muchas ganas. La que sí... No, Gali no trae nada, Gali, no trae nada. Oye, la que sí, Ingrid, este, cambió lo de las tortillas porque se iba a jugar con un futbolito. Cambiaba el tutú y las zapatillas de ballet por el... Por la mesa. ¿Listas? ¡Vámonos! Échale. Así es que arranca. Vamos a ver qué tal. El continente perdido contra la selección de... Vamos a ponerle la selección de Inglaterra. Es a dos goles, ¿eh? Ataca el burro desde la defensa. Tira. Nada. Ingrid, de reguilete, nada tampoco. Ahí está, tirando. A Gali, Gali, dispara a Gali, cerca. Genial. Ayúdala, Chivis, Chivis. Oye, antidoping, ¿por qué anda muy acelerada, Ingrid? Ingrid, así es. Ay, ay, ay. Bueno, está atacando Chivis, nada. ¡Ese es! ¡Gol! ¡De Inglaterra! ¡Gol! ¡Beso! 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 ¡Otro más, otro más! El continente perdido lleva un gol, ¿eh? El continente perdido uno, la selección de Inglaterra de Gali, Chivis, cero. Vamos a ver, Chivis. Chivis, Gali, tienen que empatar. Gali, Gali, tira nada. Ingrid, trata. ¡Gol! ¡Se acabó! Continente perdido, güero, y se une a la lista de ganadores del Mundialito, ¿verdad? Así es, es que van a pasar a la siguiente ronda y ya les estaremos informando quién viene la semana que entra. Ya está. Mi querido burro, muchas gracias. Ingrid, gracias. Gracias, nada más no me pregunten cuántos dos por dos. ¿Qué interesa si es? No entraba a la escuela. Gracias, Gali, por estar con nosotros aquí en Que Noche. Por supuesto, mi querido hijo. Tiene la mochila aquí abajo como en la escuela. Oye, déjame muevo porque voy acá con mi buen amigo Ernesto. Ve para acá, muchas gracias.